El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó la renuncia de Juan Vergara Fernández a la Secretaría de Financias y Planación, quedando en su lugar Yohannet Torres Muñoz, quien se desempeñaba como recaudadora de rentas en el municipio de Solidaridad, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene grado de doctorado y 25 años de experiencia en el área fiscal. Tiene una maestría sobre impuestos. Luego de rendir protesta del cargo, agradeció al gobernador el nombramiento y dijo que trabajará con todo profesionalismo, dando seguimiento al trabajo que inició por Juan Vergara. El gobernador Carlos Joaquín la instruyó a trabajar con honestidad y transparencia. En la conferencia de prensa en la que se hizo el nombramiento, estuvo presente el secretario de Gobierno, Francisco López Mena. Ha trascendido que habrá más cambios, por lo menos en las Secretarías de Infraestructura y Transporte y Desarrollo Social e Indígena, en la que los titulares todavía son Jorge Portilla y Julián Ricalde Magaña, respectivamente. Juan Vergara Fernández buscará ser candidato a la Diputación Federal por la alianza formada entre el PAN y el PRD.